Desde el Polo, la Antártida, aquí están, Esquimales! Sony Entertainment, se complace en presentarles, cinco desgarramantas que se llaman Esquimales! Dejarás a tu novio, dejarás a tu marido, no importa donde vayas ni de donde hayas venido, vamos de un lado a otro, rogando por un bolo, hacemos la litrona con licor del polo. No te metas con nosotros si es lo que te propones, porque en vez de navajas llevamos arpones, porque somos Esquimales! Somos Esquimales! Somos Esquimales! Somos Esquimales! Besamos con la nariz delante de los pingus, imagina como somos cuando hacemos cunilingus, lo redondo en los iglus, algo malo tendrá, no es lo difícil que es encajar un sofá, con el tema de las focas no entramos al trapo, que luego se nos queja María Teresa Campos! No te metas con nosotros en peleas en los mares, que quedamos nosotros y los osos polares, porque somos Esquimales! Somos Esquimales! Somos Esquimales! Todos lo dicen pero yo no me fío, todos lo dicen pero yo no me fío, las Esquimales tienen el coño frío, las Esquimales tienen el coño frío, porque somos Esquimales! Somos Esquimales! Somos Esquimales! Somos Esquimales!